¿Qué es el pabellón? El pabellón logró a través de las fuerzas penitenciarias que esto deponga su actitud, pero previamente a ello tuvieron un altercado muy serio, en el que recibieron agresiones por parte de los internos, con piedras y palos, tuvimos tres suboficiales lesionados, uno con un corte que no reviste gravedad en la cara, pero un corte al fin. Y dos internos, como consecuencia de la refriega, fueron derivados al hospital escuela con heridas en el rostro, pero de menor magnitud, a tal punto que el alta le fue dada en el momento.